Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor A ti, hijo de hombre, te he puesto de sentinela en la casa de Israel Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte Pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta Él es un malvado y morirá por tu culpa Pero a ti te pediré cuenta de su sangre Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace Él morirá por su culpa Pero tú habrás salvado la vida Palabra de Dios Te elevamos, Señor Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Entren, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Ojalá escuchen hoy la voz del Señor Como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchen hoy la voz del Señor No endurezcan su corazón Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos A nadie le deban nada Más que el amor mutuo Porque el que ama Ha cumplido el resto de la ley De hecho No cometerás adulterio No matarás No robarás No codiciarás Y cualquiera de los otros mandamientos Se resume en esto Amarás a tu prójimo Como a ti mismo El amor No hace mal a su prójimo Por eso La plenitud De la ley Es el amor Palabra de Dios Te alabamos Señor Cuando sienta yo caer Firme en ti estaré Pues eres mi refugio Oh Señor No importa donde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas Si te hace caso, ha salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso, díselo a la comunidad Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad Considéralo como un pagano o un publicano En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra Quedará desatado en los cielos Les digo además Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra Para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Se borren nuestros pecados Amén Muy queridos hermanos La liturgia de este día Tiene un contenido muy rico Y tiene dos sentidos importantes Uno es directamente la corrección fraterna Lo hemos escuchado en muchos lugares Que es el corregir La corrección fraterna Y el segundo Que es también Nos lo presenta el Evangelio Es la oración Allí donde dos o tres de ustedes estén de acuerdo Se pongan a orar en nombre del Señor El Señor está con nosotros Esas dos constataciones muy importantes La primera Que es corregir Que es la corrección fraterna Tiene un sentido muy marcado En el Antiguo Testamento Y también un contenido muy profundo Del Nuevo Testamento Porque está ligado al perdón Le pregunta Pedro a Jesús Señor ¿Hasta cuántas veces debemos perdonar? Y él dice Hasta setenta veces siete Es decir Muestra un sentido infinito Porque la vida del hombre Siempre es apertura Horizonte Y ahí es donde se da Una palabra Que ustedes la han escuchado La errancia Nosotros en la vida A veces nos sentimos en el caminar Errante Nos perdemos Y es donde necesitamos siempre De una comunidad Hay un factor muy importante O una constatación Nosotros en la vida Estamos siempre en una vida De comunidad No somos islas No estamos separados De los demás Siempre tenemos referencia A nuestros padres A nuestros hermanos A un mínimo de comunidad Y en ese mínimo de comunidad En toda sociedad Por pequeña o grande que sea Se encuentran allí Unos referentes muy importantes Allí hay Tres prohibiciones fundamentales Sea una comunidad cristiana Sea atea Indiferente Toda comunidad Tiene tres referentes importantes Que se llaman Prohibiciones La prohibición Del incesto La prohibición Del homicidio Y la prohibición De la mentira Por eso un niño Desde pequeño En su capacidad De intelección Y en su capacidad De relación Con los demás Le está diciendo Al otro Yo no juego contigo Porque tú eres Un mentiroso O yo no juego contigo Porque tú eres Tramposo Se dan cuenta Los más pequeñitos Entre ellos Se van diciendo Y allí es donde van Haciendo también El sentido de la moral La moral no es No son las prohibiciones Lo que nos han enseñado Es que todo es moral La moral es lo más bello Donde Dios abre Una historia linda De felicidades La búsqueda La sed De ser felices Y que nosotros Los cristianos Tiene ese culmen De la bienaventuranza Pero están allí Unas prohibiciones Básicas Que es el de la mentira El de Quitarle la vida Al otro El de cercenar El de Dividir El de Ir Morcelando Como se dice O quitando Al otro La vida Y entonces Es la prohibición Del homicidio Y en esa prohibición Hoy en día Ustedes saben Que la iglesia Siempre es garante De la vida Especialmente En los dos Focos importantes Donde se quita La vida La vida Que está naciendo La vida Del vientre Materno Y la vida También De las personas Que tienen Cierta edad O adultas Que en nuestras Sociedades Hoy en día Quieren quitar La vida Está la prohibición Del incesto Que es No solamente Del orden Sexual Sino que El incesto Es cuando Pervertimos Nuestra comunicación Con el otro Cuando Generamos Esa Como ese Cascarón Esa burbuja Donde estoy Solo Donde me Replego Solo Donde no Quiero Tener relación Con el otro Donde mi Comunicación Se va Dañando Y por eso Esas son Relaciones También Incestuosas Relaciones Incestuosas Son Malsanas Cuando yo Quiero ser Obstáculo En el Camino Del otro Entonces Está en esta Realidad De Las tres Prohibiciones Pero esas Prohibiciones Nosotros Los cristianos Las tenemos Muy calcadas En los Mandamientos Y los Mandamientos Por eso Nos muestran Ya un Camino De las tres Los tres Primeros Mandamientos Que están Relacionados Con Dios Por eso Es el Respeto A Dios El de No jurar Su santo Nombre Santificar Las fiestas De darle A Dios Lo que es De Dios Y al Hombre Lo que le Pertenece A Él Y los Demás Mandamientos Nos muestran También Detrás De eso Estas Tres Prohibiciones De toda La humanidad De no Quitar Al otro De respetarlo Respetar Su dignidad Y ahí Están Los Demás Mandamientos Del cuarto En adelante Hasta el décimo Entonces Queridos Hermanos A veces Queremos Nosotros Hay Jóvenes En esa Indiferencia De no Querer saber De lo Cristiano De las Religiones Y Tener De pronto Un corazón Indiferente A todo Lo De la Espiritualidad Es Falso Toda Persona Tenemos Hay una Dimensión Que se Llama Espiritualidad Que es Universal Y que Nosotros Le vamos Dando Ese Contenido Para ser Mejores Personas Que es lo Que hacemos Humanizarnos Y el Evangelio Viene A nosotros Como una Clave Permanente De Humanidad Para Hacernos Mejores Personas Por eso Jesús Sale Siempre Al Encuentro De la Persona En este Sentido De la Corrección Fraterna Tiene un Contenido Muy Importante Para Nosotros En una Sociedad Donde Déjeme Hacer Lo Que yo Quiera Es Que yo Tengo Mi Autonomía Mi Libertad Usted No Se Meta En Mi Vida Es Que Esas Son Los Lo Que uno Escucha A Diario La Autonomía Es Un Es Un Tema Muy Lindo Que Hay Que Trabajarlo Porque La Autonomía Nace Crece En cuanto Que soy Persona Autónoma Autos Es Que soy Capaz De Darme La Ley A Si Mismo En Cuanto Que No Esa Ley No Le Hace Daño A La Otra Persona Como Dirían Khan Haz Tu Tu Acción De tal Manera Que Tu Acción Se Vuelva Universal Para Todos En Ese Momento Cuando Se Hace Universal Yo No Le Hago Daño Al Otro Pero Cuando Mi Acción Se Vuelve Directamente En Si Misma Para Mi Para Mi Beneficio Para Mis Intereses Eso No Se Llama Autonomía La Autonomía También Tiene Un Sentido De Educación De Fortalecimiento De Ser Uno Mismo Pero Ser Uno Mismo Auténtico Detrás De Hoy En Día Detrás De Lo Que Nosotros Hacemos De Nuestras Acciones Aparecen Muchas Cosas De Ideología Y No Me Refiero Solamente A Ideología De Género Esto De La Ideología Es Desde Antiguo En Cuanto Que Generamos Intereses Sea Políticos Sociales Culturales Mirando Siempre Tenemos Que Buscar Nuestro Interés Que Es Universal El De La Humanidad Por Eso El Evangelio Toca Esa Humanidad El Evangelio Es Universal Los Derechos Del Hombre De La Persona Son Universales Que En 1948 Se Promulgaron Nos Hicieron Tener Conciencia Que No Podemos Esclavizar Al Otro Que La Persona Es Libre Autónoma Y Todo Eso Tenemos Que Trabajarlo Y Miren Tan Bonito Hoy Con La Corrección Fraterna La Corrección Fraterna Es Cuando Nosotros Estamos En La Comunidad Más Básica Que La Familia O La Sociedad Que La Más Grande Siempre Estamos Al Lado De Alguien Que Nos Dice Ojo Por Ahí No Te Humanizas Ojo Esas Son Nuestras Errancias Nuestra Manera De Perdernos De Vincularnos Hoy Tenemos Muchos Peligros El Internet Como Es Una Ayuda Muy Buena Si Tú Lo Sabes Utilizar El Computador El Celular Miren Cómo Se Fragmenta La Comunicación La Conversación Con El Otro En Esta Pandemia Hay Estudios Muy Importantes Yo Que He Estado Trabajando En El Medio Universitario Nuestros Estudiantes Hoy En Medio De La Pandemia Perdieron Perdieron Capacidad De Conversación La Capacidad De Argumentación De Criterio Que Eso Se Hace De Frente Al Otro A La Otra Persona Y Estas Personas Han Perdido Competencias Argumentativas Sociales Para Enfrentar La Vida Sus Ideas Sus Cosas Y Entonces Tenemos Que Ayudarnos Unos A Otros La Corrección Fraterna No Tiene Un Sentido Negativo Es Muy Positivo Cuando Se Da En El Diálogo En La Oración Una Comunidad Bien Formada Yo Tengo La Libertad De Decir Mire Tu Acción Que Estás Haciendo Nos Está Condicionando Y Te Está Condicionando A Ti Y Dice La Primera Lectura De Ezequiel En El Capítulo 33 Si Tú Callas Te Haces También De Esa Muerte De Esa Persona Que No Ha Tenido Esa Luz Directamente Para Entender Su Falla Y Yo Hago Soy Partícipe También De Su Dificultad O Lo Contrario También Le Abro Una Apertura Somos Camino De Interrogación Hay Una Parte De La Corrección Fraterna Que Nos Dice El Señor Y Es Que Esa Corrección Se Inicie Face To Face Como Se Dice Es Personal Es De Cara Al Otro Hoy Hay Muchos Miedos De Decirle Al Otro Con Caridad Las Cosas Se Dice Hay Un Dicho Muy Importante Que Ustedes Lo Saben Que Es Muy Lindo Felicita En Público Y Corrige En Privado Y La Corrección Fraterna Tiene Ese Corazón Ese Meollo Importante Donde Se Inicia En Un Lugar Privado Mira Lo Que Está Sucediendo Mira Lo Que Estás Fallando Y La Corrección Fraterna Es También Mutua Porque A veces Nosotros No Nos Damos Cuenta Como Vamos Haciendo Nuestro Camino Necesitamos Siempre Una Luz De Otra Persona Pero Nos Dice El Evangelio Si No Te Hace Caso Llama Un Testigo Si No Hace Caso Al Testigo Díselo A La Comunidad Y Por Eso Ya Hay Unos Niveles Que Ya Se Vuelven Superiores Hasta El Momento Donde Se Dice Esa Persona No Es Digna De Nuestra Comunidad Una Comunidad Evangélica Se Ha Nutrido Con La Palabra Del Señor Una Comunidad En Torno A Cristo Ha Bebido De Su Intimidad Para No Hacerle Daño Al Otro Una Comunidad Que Ora Que Persevera Que Se Forma En La Palabra Del Señor Es Una Comunidad Que Ayuda A Discernir Lo Bueno Lo Conveniente De Dios A Las Demas Personas Por Eso Es En El Seno De Sus Familias Donde Nace Esa Corrección Fraterna Hasta Un Lugar Como Estos Donde Ya De Manera Pública Pues Se Dice En Un Caso Ya Último Último Donde Se Dice Esa Persona No No Digna De Nuestra Comunidad Por Último Queridos Hermanos Nos Dice El Evangelio Si Dos De Ustedes Se Ponen De Acuerdo En La Tierra Para Pedir Algo Se Lo Dará Mi Padre Que Está En Los Cielos Es El Sentido De La Oración De La Súplica Del Convencimiento Que Nuestra Espiritualidad Trasciende Que No Es Simplemente Una Materialidad Sino Que Siempre Hay Un Misterio De Salvación Un Misterio De Nuestra Historia Un Misterio De Lo Que Yo Realizo En Medio De Una Comunidad Un Misterio Sobre Todo De Vocación De Servicio Nuestra Vida No Está Simplemente Para Adquirir Títulos Para Adquirir Puestos Para Sentirnos Que Gobernamos A Los Demás Sino Mi Historia Particular Tiene Un Sentido Para Formar Comunidad Para Transformarla Para Hacernos Más Humanos Y Sobre Todo El Encuentro Fraterno Cada Momento Para Orar Y Pedir Lo Conveniente Como Nos Dice El Señor Que El Señor Siga Haciendo Su Obra En Nosotros Que Esta Semana Tenga Un Sentido También Privilegiado De Sentirnos Amados Por El Señor De Su Palabra De Beber También De Su Cuerpo Y De Su Sangre En Esta Eucaristía En La Cual Estamos Participando Que Así Sea Nos Ponemos De Pies Y Proclamamos Nuestra Fe En Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Ponemos Nuestra Mano Aquí En El Corazón Y Decimos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Por De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Y Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Muy Queridos Hermanos En Este Domingo 23 Quedamos Al Señor Por Nuestra Iglesia Universal Por Nuestra Iglesia Particular Por Los Sacerdotes Por Nuestros Obispos Por Los Consagrados Por El Pueblo Santo De Dios Para Que El Señor Siempre Escuche Nuestras Súplicas En Este Momentico Cierren Sus Ojos Y Pongan Al Señor Aquello Que Más Necesita Que Sea Lo Más Conveniente Para Nosotros De Nuestras Oraciones Por Nuestras Familias Por Nuestros Seres Queridos Por Los Jóvenes Los Niños Vamos Vamos a decir Todos Padre de Amor Escúchanos Padre de Amor Escúchanos Padre Bueno Acoge Las Súplicas Que Te Hemos Dirigido En Esta Mañana Aquellas Que Han Quedado En Lo Profundo De Nuestro Ser Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Graphor giggles Poe Lin Mis Mis Mis